Inés Azorquina pertenece por mucho quizás al último grupo de modelos de alta costura que triunfaron en nuestro país. Hoy, a casi dos décadas de su irrupción en los medios, esta rusa de impactante belleza mira con orgullo el camino recorrido. Pero, ¿cómo se transformó en el ícono fachonista que todos recordamos? ¿Cómo fue el renacer de Inésa tras los golpes de la vida? Alta y espigada, una recién casada Inésa con tan solo 23 años, no imaginaba que tras comprar su pasaje en 1993 a nuestro país, estaría sellando su destino. Inésa es una modelo ícono, una modelo insigne en el medio, en la industria de la moda. Y pertenece a una época, a los 80, 90, que fue una época muy fructífera y muy próspera. Es como la nueva ola de los modelos, que se dieron una cantidad de modelos impresionantes. Para Inésa, el éxito llegó de forma inesperada, pues su arribo a tierras nacionales estaba relacionado con la visita a una tía. La destacada bailarina de teatro municipal, Valentina Chepacheva. Sin imaginar jamás que la industria del modelaje nacional la tomaría como su musa inspiradora. Yo creo que el éxito de ella era porque en esa época la modelo era un poco más que una modelo. Actualmente las modelos son un poco híbridas, comunican muy poco, son casi transparentes, no tienen curva. En esa época ellas interpretaban un vestuario. El choque cultural fue fuerte. Mientras Inésa se acostumbraba a los tiempos, el idioma y el chile de principios de los 90, su marido, el ruso campeón mundial de canotaje Alexander Batin, se establecía en el país. El matrimonio solo duró hasta 1996. Fecha para la que Inésa ya rezaba como un ícono de la alta costura nacional. Fecha para esta mujer con estas características, pero básicamente con esas características distintas. No la rubia típica, como ojos más rasgados, una cosa media oriental, europea. Entonces esta cosa que es diversa, es distinta. Era altísima, pelo corto me acuerdo. Fue por aquella misma época cuando en la tienda de Rubén Campos aparece quien sin duda ha sido su relación más mediática. Marco Antonio Leiva la acompañó por ocho años, para y ver para los amigos. Entre ellos, Tonka Tomisich, quien finalmente se quedó con el amor de la pareja de Soroquina. No sé, yo creo que igual la gente debe saber la verdad, ¿no? Antes de que pasara esto de la Tonka, ¿cómo era la relación, compañero? ¿Tú crees que si él me hubiera engañado, estaría con él a ocho años? No. De verdad que ya le había dicho que como pareja es un buen hombre, es una pareja maravillosa, que cualquier mujer hubiera querido tener. Hoy, las heridas han sanado, pues en su vida el reponerse ha formado parte importante de su esencia. Como cuando en 2007, un accidente la tuvo en coma al borde de la muerte. Y la industria de la moda se cuadró con la supermodelo. Fue dramático, porque además nosotros en ese periodo estábamos muy unidas. Por primera vez yo creo que hubo una situación de necesidad, de entender que había que hacer algo que era solidaridad. También implicaba que era una mujer que era extranjera, que se suponía que no tenía probablemente todas las garantías, que podía tener a alguien que vivía en Chile y que era chilena. Una situación bastante especial. Entonces fue bonito saber que estábamos todas dispuestas a ayudarnos, a querernos, a colaborar. En este proceso fue su nueva pareja, Rodrigo Trufa, quien la acompañó. Increíblemente la vida, a meses del accidente que la mantuvo en coma, le enviaba su primer hijo. Una nueva prueba para la modelo, quien se enfrentaría esta vez a una severa depresión posparto. Lloraba todo el día y después me di cuenta. Mi marido me dijo que tenía que ver a un psiquiatra. Fui, y antes de empezar a contar lo que me pasaba, ya estaba llorando. Nunca había tomado pastillas, no iba a empezar a hacerlo, y menos dejar de amamantar. Así que no lo hice. Así, de dulce y a gras, la vida de Inés ha sido una verdadera montaña rusa. Hoy en familia y con sus dos hijos, la modelo, ícono de la industria noventera y revelación fallonista, es un ejemplo de superación. Por eso en Hola Chile conversamos sobre su vida, sus triunfos y fracasos. De Rusia, con amor. Juan de Gringa. Bienvenida Inés a nuestro programa. Con este aplauso. Oye, una vida, bueno, recordemos que Inés vive en el norte, está de paso acá en Santiago. Eres mamá. ¿Te gustó la nota? Porque ahí recorríamos hartos pasajes de su vida. Yo voy a ser su traductora, porque todavía no... Ah, la cámara, la cámara, la cámara. Todavía no habla. Perfecto, la vida. Sí, muy linda la nota. Qué bueno. Me gustaría saber cómo te conociste a Catalina Bulío y los carretes, pero eso viene después. La maternidad. Prepáranse. Tú tienes dos hijos, ¿cierto? ¿Cómo te cambió la vida de la maternidad? ¿A qué edad fuiste mamá? De verdad que fui mamá muy tarde. Américo, que es mayor, que tiene nueve años, tuve casi a los cuarenta. Ya. Y después yo siempre tenía la idea de que una mujer no puede tener un solo hijo. Porque un hijo como que no es hijo. Claro. Entonces yo siempre estaba diciendo a mi marido, teníamos que tener otro hijo, teníamos que tener otro hijo. Espera. Es como típico de los hombres, ¿no? Espera. Tranquila. Entonces yo, como corresponde cuatro años esperando, hasta que me dijo, bueno, ya. Pero ya casi iba a cumplir cuarenta y cuatro años. Un poco loco para tener otro hijo. Pero le dije yo, el deseo de ser segunda vez la mamá fue más grande que el susto. Claro. Entonces ahí, y no me quedaba embarazada. Y dije, ah, qué onda. De hecho, el ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que ayudar porque ya no tienes treinta ni veinte años. Y vamos a tener que tomar unas pastillas que son por las mujeres que tienen cáncer de seno. Entonces eso te ayuda a quedar embarazada. Ah, mira. Entonces tomé un mes, segundo mes, y no pasaba nada. Entonces llamo a la patrona y digo yo, pero ¿sabes qué? No entiendo, con esa pastilla no pasa nada. Pero hay que tomarse la pastilla e intentarlo también. No, no, no. No, no. No hay que descargarse con esa pastilla nomás. No, no, ya. No hay necesidad de la pastilla. Ay, Renata te adoro. La patrona me dice así. Gaia, relájate. Si Dios quiere que tengas otros hijos, lo vas a tener con o sin pastillas. Entonces le dije, ¿en verdad? Me relajo. Chao. Aparte, ¿sabes qué? No voy a estar esperando hasta los cincuenta años para tener otra cría, para que me griten, abuelita la barba. Ah. ¿Qué sucede? Que me vuelve genial. Porque me empecé a sentir raro. Pero igual seguía con mi periodo y todo. Pero dije, igual, ¿qué cosa más extraña? Me voy al genocólogo y me dice, mi hijita, ya usted tiene dos meses. ¡Ah! Por ahí que no está embarazada. ¿Y con periodo y todo? Sí. Pasa mucho, ¿ah? Pasa mucho. De hecho, hice test que compré en la farmacia, que no me arrojó nada. Entonces yo le digo a mi marido, ya, cúmprame el test P, en el país P, a ver si me ayuda. De hecho, está más económico. Y fíjate, pum, me marcó. ¿Y cómo fue este embarazo? ¿Te parece que tú dices a los 44 años? ¿Lo disfrutaste más? Porque en general, uno con el primer hijo está más nervioso, como más aprensivo. Y con el segundo, uno, tengo la sensación que disfruta más hasta el embarazo, todo. Mira, con el primer hijo, tú estabas en coma o no, con el primero. No, en coma o no estás loca. No sé qué quiere decir que estaba, muerte estaba, no. Después de saliendo de la clínica, digamos que pasó como un mes y medio y me quedé embarazada. Ah, perfecto. Pero con el primer hijo, fíjate, mira, después del accidente igual yo tuve una depresión que obviamente no quise reconocer porque yo soy fuerte. Y yo, no, la depresión es una... Que la gente está en venta, no sé qué, que andan, morían. No hay que ver. Claro. Uno se puede cuando quiere. Entonces, después del nacimiento de mi primer hijo, me vino una depresión postparto. Ya. Pero que ya tenía el principio de depresión después del accidente que nunca quise reconocer. Claro. Eso lo gatilló en el fondo. Exactamente. Era, ¿sabes lo que es? Cuatro meses todos los días llorar, no saber por qué lloras. Lloras por todo. Y lo único que quería, morir. Siempre decía, bueno, ¿por qué no me había muerto un accidente? No quiero vivir. Oye. Pero lo bueno es que nunca tuve rechazo a mi hijo. ¿La Inésa? Es súper fuerte lo que dice la Inésa. Y la depresión postparto es súper común. Yo creo que es la más fuerte. Es súper común la gente, de verdad. Los hombres no nos damos cuenta, muchas veces. Creemos que andan mañosas porque, pucha, que la guagua, que están cansadas, que no duermen. Entonces, como que de repente nos estamos alertas a la señal. Y ustedes, de repente, como que la meten ya con la alfombra. Como que le bajan el perfil. Porque hay que estar con la guagua, hay que darle pechuga, uno tiene que seguir funcionando. Tú dices, hay algunas mujeres que le da con rechazo a su guaguita. ¿Eso no te pasó a mí? No, nunca me pasó eso, pero igual, de pronto, mi cuñada me dijo, ¿sabes quién es? O sea, no puedes seguir así, te tienes que ir a psiquiatra. ¿A psiquiatra? ¿Por qué? ¿Que es loco o qué? No, pero tienes que entender el cambio hormonal. Ya, ok. Me fue al psiquiatra. Ella me escuchó. No, empecé a hablar ahí, todo el rato llorando y llorando. Y me miraba, ya. Me dijo, mira, mejita. Yo creo que aquí está bastante fuerte y hay que empezar a tomar pastillas. ¿Y? Eso. No, tienes que dejar de lactar. La guagua tenía un mes. Lactar, dejarle, digo yo. Ya, no tomaste su pila niña. Sí, pero déjame pensarle, digo yo. Volví a la casa, digo yo. No puedo hacer eso. Ahora te va. Estoy fuerte. Tengo que ver otra posibilidad para no caerme en eso, porque me voy a ser adicta a eso. ¿Y en esa? ¿Y ahí fue entonces cuando te acercaste a lo místico, a lo esotérico? A ver, no, eso ya estaba. Sí. Entonces yo me fui. ¿Por qué la gata? Con Faribet se puso así. Me fui. Amiga. Me fui a ver a una señora que es una doctora aurveda, que me hizo, merece todas las gotas, más meditación. Y ahí, y con la fuerza propia, salí. ¿Y las ganas de querer salir adelante? En cuatro meses. Ah, ¿en cómo? No, no, no. En 20, 25 días. Inés, porque llama mucho la atención, porque tú viviste como, literalmente como uno dice, las dos caras de la moneda en un periodo muy corto. O sea, viviste lo que es estar al borde de la muerte y a la vez lo que es la vida misma, que es dar vida. Entonces, como tú hoy día, ya han pasado unos años, ¿cómo viviste ese momento? Pasar de un lado, oscuro, oscuro, a la luz. ¿Sabes qué pasa? Cuando me pasó el accidente y yo me había despierto, primero yo entendí qué está pasando y por qué está pasando. Y yo le pregunté, de hecho, a mi mamá, ¿qué había hecho yo para tener todo eso? O sea, ¿hizo algo malo? Entonces yo no estaba consciente, ni durante, ni después. Entonces cuando uno no tiene, entre comillas, la culpa, no tiene por qué estar torturándote. A ver, ¿qué hice? ¿Qué no hice? No. Inés, quiero llevar un poco al tema del accidente, porque cuando yo soy casaco nariqueño y muchas veces hemos estado allá juntas, cuando yo te veía en la tele o cuando pasó lo de tu accidente, yo aquí en Santiago de verdad no me interese, me pasó, no sé. Pero cuando me caso con mi marido, ¿cierto? En Arica es tema tu accidente. O sea, ¿cómo tú y tu marido están vivos? ¿Qué pasó? ¿Fue...? ¿Sabes qué pasa? De hecho, yo me acuerdo del momento hasta que estamos en la playa con la familia, entonces de repente a él le pareció todo un poco aburrido, me dijo, ¿por qué mejor no vamos a bailar a discoteca? Bueno, vamos. Pum, nos fuimos a cambiar al departamento que estamos agrandando y de ahí... No te acuerdas. No. ¿Y tú te acuerdas de cuando estabas en coma de algo? No, nada. De hecho, fíjate, después varios periodistas me preguntaban, ¿y cómo es? ¿Qué cosa le digo yo? El túnel. ¿Túnel dónde? Nunca estuve en un túnel, aparte escúchame, nunca pensé de morirme. Y tú en un ausente, o sea, ausente por un ratito, digo yo, y listo. ¿Y cuánto tiempo, perdón, cuánto tiempo estuviste en este coma? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Veinte o veinticinco días. Veinte o veinticinco días. No soñaste nada. ¿Y cuando te despiertas, cómo es esa vuelta a la realidad? Era muy rebelde porque yo estaba con mucha droga, entonces todo me parecía mal, todo me molestaba. De hecho, las enfermeras tenían miedo porque decían, esta paciente es muy rebelde, lo trataba mal a todos. Fiamas rusa. Sí, ¿no? Y de hecho me tenían amarrada. ¿Amarrada? Claro, porque yo siempre quería salir, irme. ¿Te tenían miedo? ¿Qué tenían acá? ¿Qué es eso en un hotel? ¿Tú chocaste? ¿Tú tuviste un choque? ¿Cómo fue? Cuenta. Te volcaste. Eso es lo que me contaron. Que claro, que el auto chocó y de ahí, no sé por qué, se abrió la puerta y me caí. ¿Esto está así? Sí, me caí y seguramente también eso como me arrastró el auto a unos siete metros. ¡Oh! Inésa, ¿y qué crees tú que es lo que te apega a la vida? Porque tú acabas de decir, yo no me iba a morir, yo no me quería morir. ¿Qué es lo que te hace que nunca soltaste el vínculo? Mira, todos nosotros teníamos una misión en la vida, que cumplir. Y lo que no alcanzamos a cumplir en estas vidas, es para las otras vidas. Y tú, tampoco sabíamos cuándo van a ser. ¿Y tú con esto descubriste esa misión? O sea, obvio. ¿Y cuál es tu misión? La misión mía era traer a estos dos niños, que son mis hijos, es verdad, te juro. Pero en un momento tú dices, después del accidente, dije, yo me diría el muerto. Y eso me llama mucho la atención, porque mi mamá chocó en auto y se murió. Y yo en el otro tiempo muchas veces he pensado, ¿qué faltó para que se salvara? O sea, ¿por qué no se salvó? Y tú dices, yo tuve este accidente y me hubiese gustado morir. ¿Por qué? Porque cuando uno está en depresión, no sabe qué está pasando con uno. Y mira, de verdad que yo no tengo miedo a la muerte, porque estoy segura que la vida allá es mucho más placentera y sin problemas, sin nada. Entonces, uno cuando está en depresión de postparto, que es mucho peor que una depresión normal, no sabe lo que quiere, no sabe para dónde va la micro. Y no importa nada. ¿Y te sientes culpable también, o no, Inés, en el sentido de la depresión postparto? Porque claro, es tan rara, es distinta una cosa de llorar todo el día y se contrapone como con que la sociedad te dice que todo el mundo te va a ver y que rico fuiste mamá. Y tú quieres a tu guagua, pero hay algo hormonalmente o psicológica, físicamente, que no te deja estar feliz. Claro, hay una sensación que te da lo mismo, se lo tienes o no tienes, y te da todo lo mismo. O sea, está ahí, o sea, como digo yo, como colgada en la ampolleta. Claro. Es una sensación muy extraña. ¿Y qué rol jugó tu marido? Es que a mi marido le costó entender igual como a mi mamá, pero no, mi hija, fíjate, no me influyeron mucho, no se me dejaban en lo mío, y bueno, apoyando.